Hoy te quiero hablar de un término que seguro habrás escuchado y que probablemente no sabes si eres parte de esto. Hablo de la situationship. Yo soy Ed, tu consejera del amor. La situationship es como ese casi algo donde sí tienes algo con esa persona pero sin un título formal de pareja. Es decir, que sí sales con esa persona y puede ser súper lindo el momento e incluso pensar que podrían formalizar la relación, pero no lo hacen. Así que veamos si estás en una situationship. 1. Si en algún momento le has preguntado o te ha preguntado si le gustaría formalizar la relación y te dice que no está en su mejor momento o que sigan viendo qué va pasando, es una señal, amics. 2. Si llevan más de 4 meses saliendo y aún así no han formalizado nada, estás en una situationship. 3. No tienen planes a largo plazo, es decir, que sí te invita a algunas reus que tendrán la semana, pero dentro de sus planes a futuro no da alguna señal de que estés dentro de ellas. 4. Y la que deberá abrirte los ojos es si sabes que salió con otra persona e incluso dice que solo son amigos, date cuenta, amics. Entonces, ¿tú también has estado en alguna de estas situaciones? ¿Veis?